Hola y bienvenidos fans de VGAMES, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 2, continuando donde dejamos episodio 5, en 3 episodios conseguimos la campana del destino mágico y entramos en la fortaleza de Coswan para encontrar la antorcha para la llama y aquí estamos, me salí porque ya no me da tiempo, así que vamos a hacerla y a tope, a tope, a tope, a tope. Bueno, hay bichitos, no muy fuertes estos, estoy muy roto ahora mismo, voy a intentar ahorrar la magia si puedo, porque Gordon tiene esos puntos de magia, de donde los ha sacado, esa magia tío, míralo, 37, tiene más que el resto tú. Qué injusto, ¿no? Crecen un poco como les da la gana, no sé. Crecen un poco la magia como les da la gana. Libro de cura. Se lo doy a Gordon. No sé, tampoco, es que este tío tampoco ha hecho tantos hechizos como para... no sé. Aún nos falta, el personaje final es el hermano de la chica, que aún no lo hemos visto todavía, creo. Estoy bastante seguro que aún no lo hemos visto. Eh, vale. Venga, por aquí. Esto era un laberinto, me acuerdo. Bueno, estos no son nada. El jugo este lleva reciclando enemigos un rato ya largo, ¿eh? ¿Aquí habrá algo? Puede ser que haya un cofre. 37 de magia, yo flipo. Emboscada. Ah, las toxirratas, es verdad. Ahí tiene un montón de vida, tú. Y más que tendrá. Vaya, hombre. Ese tóxico creo que sí que se mantiene hasta... hasta fuera del combate. No lo tengo claro, creo que sí. ¿Ves? Sí. Eh... El tío, todo. Por suerte me sobran. No, nada. Ah, y los sobros, es verdad. Tiene un montón de defensa. Bueno. Ya usaremos magia cuando haga falta. Tenemos a Gordon a tope. Es verdad, la columna esta. Emboscada, uh. Este es verdad, es que tiene un montón de defensa. Jope, nivel 3. ¡Ay, no lo he matado! Es verdad, el adamantama ahí tenía más. Mmm. Ah, sí, sí. ¿Ah, no? Ok. ¿Ahora? Ahora. Ah, el adamantama ahí tiene... Tiene mucha vida. ¡Oh, wow! No son sombras, lo que es el malo de estos es otro. Espectros o algo así se llamaban. Estos mueren en un golpe. Jope. ¿Cómo me lo han dejado? Ah. ¿Cómo me lo han dejado? ¿Cómo me lo han dejado? Ah. Ah. Otro turno. Vale Ah, no han faltado colirios Solo tengo uno Oh, que mal Solo tengo un colirio, eh Que mal Eso es un problema Alvanta Mai otra vez Una ronda de hielos por aquí, gracias Besitos congelados Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Y adiós No le ha dado tiempo a Gai Vale Hombre, muy laberinto casual no es Parece que es un coñac Otra vez No, tú no Tú ataca y gasta el turno y ya está Ah, mira Ha subido la El hielo de este Ah, sí me gusta Uh, me ha quedado ¿En serio? Qué mal Pensaba que le daría Que con 2 bastaba Está tocho de Alvanta Mai Pero da un montón de De vida De Giles, perdón Preventivo Tuma Ahora vuelves Escudo de oro Denta y un monstruo Toxirratas 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 Tiene mucha magia el tío este Renta mucho hacerlo mago Vaya hombre En serio no he matado a nadie Es un poco magia perdida En realidad Vaya hombre Dale Cuanto Giles Escudo de oro Esto me valdrá Es igual Resistente al veneno Es igual Solo que resiste al veneno Bueno, vale No, no me envenenan a Piri Caronte Estos son los malos Lo concentramos Y así matamos a uno Ah no Ni siquiera Bueno, sí Así sí Qué bien Vas a enseñarle el Porque puedo usar esto No entiendo Porque puedo usar Entiendo que es equipar Me sorprende la falta de éteres En este juego Pero mucho me sorprende Podemos Escapar Sí Es que eso será muy coñazo Este está muy bien Este combate Porque es preventivo Nunca me fallas Es que hay 300 Uy, perdón Lo hago sin querer Quería darle a correr Con el otro Está emboscada Este hielo es un poco inútil Tiene que tirar Solo los otros Toma Toma Adiós El de Firion Cielo de María Inteligencia de María Si me gusta La inteligencia de María Bien alta Aquí no hay nada ¿Verdad? Me suena esta sal Ahí A tope Vamos, Gai Me arrabia eso, tío Que tienes que usar Un montón de magia Para llegar En el espada de Firion Hielo de Gai Magia de Gai Talia de Gordon Tienes que usar En serio Tienes que usar Un montón de magia Y luego en el boss No voy a tener mucha Pero no hay éteres Ni nada Ojalá hubiera éteres Vendría muy bien Tener éteres Si es preventivo Bien Vaya hombre Ni María Ni Gordón Hacen mucho daño Físico Pero bueno Cuarto piso Mejo Puedo ir A veces es que no funciona Y te comes una mierda Joder Se perdió Pues nada Los mato Y ya está Toma Vale Al maduro de oro hay un monstruo Vaya No había supuesto lo del monstruo Son minas Nivel 4, ojo, eh Es igual Y hace el mismo daño y todo, fíjate Qué mal Me van a hacer el kamikaze, eh Uh, me van a hacer el kamikaze muy fuerte No sé si podré matar a alguno antes de que lo haga, eh No ha matado a nadie, tío No ha matado a ni uno Qué horror Qué horror No ha matado a ni uno, tío Buf Qué mal No ha matado a nadie No se vio nada todos estos hielos, eh De nada No se vio nada Qué asco Jope Qué mal gasto más inútil, tío ¿Ves? Los puntos de Gordon han vuelto a aumentar ¿Pero por qué los puntos de Gordon? 59 El mejor mago Es que ya voy sin magias, tú Yo voy a intentar huir de estos combates Pues ya no me queda magia Jope, es que no me deja Súper injusto, eh Es que no me queda magia, tú Tú tienes que hacer estos y estos Tienen una magia muy mala Se me va a acabar ya Es que se me acaba enseguida la magia Si abusas mucho de un hechizo Es que es eso Y cada vez lo puedes usar menos Y ya ves que lo usas menos Es que no queda otra Hay que usarlo Si no, no lo mato Buf Buf Pues me parece No sé Muy mal, eh Antídoto Mazo Colirio Es que tampoco le voy a usar Qué más da De que llegan al final ya Se puede escapar mejor ¿Será aquí en medio? Jope emboscada De estos, tío Es que no me va a dejar Es como muy fuerte No me deja escapar de la De la mantamai Es una tortuga Por definición Tendrías que poder escapar Ya le ha hecho daño Es una tortuga No puede correr No puede perseguirte No sé por qué le he dado Todos a atacar Porque esperaba un crítico Y matarlo Porque tiene que estar a nada, tío Eso No Me cago en la leche, tío Que no quiero usar magia Es que no quiero Hostia, al menos le hace daño, tío Ahora, ¿ves? Vale Mal me parece Que no esté hecho Que... ¿En serio, tío? Ah, por ahí En serio Por favor, no No me pongas A la mantamai Es que no puedo con ellos Que ya es que no me queda Puntos de magia Qué horror Es que es una imposibilidad Ya no me queda magia, tío Tengo que volver a salir Otra vez de la mazmorra esta Es que me va a matar Pues nada, tío Ok Nada, nada Lanzaré hielos Ya está ¿Qué voy a hacer? Que intenten escapar esos dos Y yo gasto toda mi magia Que ya da igual Gaiso le queda un hechizo Es que es eso Va a ser llegar al boss Y no voy a tener magia Entonces A mínimo que sea Un boss de estos de... De que la magia Tienes que matarlo con magia Y es que no puedes hacer nada Qué mal Ya tengo que usar El teleportar al final Este es el boss, ¿verdad? Buah, un bicho de fuego Perfecto Perfecto ¿Qué hago? Me va a matar Me va a matar Es que... ¿Qué hago? Me va a matar Me habían dicho Que había un boss Todo custodiando La antorcha de gil Ahora lo veo en mis propios ojos Un alma roja Me va a matar, tío No puedo hacer magia, ¿eh? Tiro ocho Toma Bueno, no me ha quitado tanto Uno Vale, hay que hacer solo hielos, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo Que los ataques físicos No le hacen nada Obviamente ¿Qué hago ahora? Morir, entiendo Toxix Siete Es que me parece muy injusto, ¿eh? Muy injusto me parece Pero injustísimo Que me hagan gastar Todo el... Todo el... Toda la magia De camino Y no puedo gastarla aquí No, es que... Da igual Yo voy a atacar Que me maten Como me va a matar Voy a pasarlo rápido Y ya está Ah, mi abuelo Lo he matado Joder, qué asco No espero matarlo, la verdad No espero... No es... Lo juro Lo siento No espero matarlo Esperaba que me matara a mí Pero oye, lo he matado ¿Me da para hacer televiraje? Sí Vale Ahora damos No esperaba... Lo siento Lo he hecho rápido Porque no esperaba Que me... En serio No esperaba Sobrevivir A eso Esperaba que me matara Pero por lo visto Soy tan poderoso Que no me he hecho nada Tampoco he farmeado Es que apenas he farmeado Un día farmeé un poquitín Pero nada Hala, a ver Eh... Objet... Objetos... Antorcha de Gil Ajá La piruluz pasa a la antorcha de Gil Pues ahora hay que volver con la... Con la princesa, entiendo Como siempre Cuando no sepas qué hacer Vuelve con la princesa Ay, que me matan He gastado todas mis pociones No me quedan pociones Tengo que comprar Compraré un par de pociones Seguramente Qué voz más cutre La bola esa de fuego What? Ah, mira Me llevan Ah, no Es... Me acorazado persiguiendo a Cid Ostras, cinemática Qué guay Qué chulo Uy, qué chulo Míralo Pues no grande El cacharro ese Lo aplasta Se lo come Sí, lo ha cogido Anda que no sería complicado Pillar un... Un barco volador En movimiento Madre mía Vale Y claro Entiendo que ahora no poder usar El... El barco ¿Qué chulo? No... Me va a... Eh... Sí Sí, qué más da Un ajo Digo que seguro que Que me va a costar una fortuna El dormir Porque ha pegado tan poco Ha pegado muy poquito No Esta podría haber huido ¿Ves? Aún me matarán A Firion Ojo que si le meten un arco de esos A Firion lo mata No puedo esperar No puedo esperar el momento en que me quiten a Gordon Del equipo ¿Os acordáis de Joseph? Yo no Me acabo de acordar Os acordáis de Joseph El... Nuestro amigo el monje Que dio la vida por nosotros Como... Siglos más tarde En otro universo Eso haría ya En mi cabeza Dentro de mi lore Todos los Final Fantasy Ocurren en el multiverso En plan En universos paralelos Y en el tiempo En plan Primero ocurre el uno Luego el dos Luego el tres Pero universos paralelos Es como constantes y variables Es como el multiverso De tal De Final Fantasy Un ajo ¿Para qué quiero un ajo? O sea, aún no he usado un solo ajo Es contra zombies Pero es que ¿Para qué? En serio Había un combate justo antes Quiero llegar de un sprint Y yaалась Me alegra Cuál es que No he probado ¿Vamos por inspectores O sea, darn O sea, no he optado A ver Veré Yo... Ahora ¿Llueve Y si Lueve Una Dos Neces Tres Que No Y esto me falta De momento el dinero me sobra un poco A ver, quítale ahí, por favor Gracias El dinero vamos muy bien 20.000 En el siguiente pueblo al que vayamos Me lo gastaré todo Vale, vámonos Ahí es que sigue ciego Me da igual No voy a A usar un colirio ¿Por qué Guy es el que tiene más magia? Si lo tengo como mago de apoyo Ni siquiera lo quiero como mago Es que realmente Combatir renta siempre te dan cosas Siempre mejoran tus personajes Vale Puedo ir en barco, ¿no? Sí Aunque no esté el volador Puedo ir en barco normal No está este Por cierto, no está Zid, ¿verdad? No, ya no está Ajá Uh, habrá que salvarle o algo Muy bien Hacia abajo Vale que no haya combates en el lago Es muy tranquilizador A ver señora ¿Cómo llegamos al acorazado? ¿Qué? ¿Ah no está? Bueno, la princesa ha sido capturada Nosotros también sois culpables Por supuesto ¿Cómo? ¿Vosotros? ¿Hacéis tallar el acorazado? No podéis hacer estallar en un saco de patatas Me han dicho que el acorazado se dirige hacia el norte A fin La princesa ha sido capturada por el acorazado ¿Cómo? ¿Cómo habéis sido tan inútiles? ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado a...? ¿Cómo? ¿Cómo? Que el acorazado es un barco, tío O sea, por favor Tendréis que haberlo visto venir A no ser que hayan entrado aquí Con espada en los guardias ¿Cómo os va a capturar el acorazado? A la princesa no le gustaba asignar O siempre misiones tan peligrosas Sintió que lo menos podré hacer esta vez Era ir en el barco volador de Cid A encontrarse con vosotros Ah, vale Que ha ido ella en... No tengo la piruluf ¿En serio? Ah Se ha detenido Espera, te puedo enseñar la... ¿En serio, no? Espera, ¿y el rey? Por favor, rescatad a mi hija ¿Pero dónde está? ¿Ha dicho que se ha detenido? La cantidad de prisiones que se ha tenido Para mantener en fundinamiento En una nave de semejante Tamaño es enorme En algún momento a detenerse En algún sitio ¿Pero dónde? ¿Dónde se ha detenido? Si ya está tomada Dentro de la corazado Por favor, tenéis que rescatarla Este Si la corazado toca de nuevo Estamos perdidos Jope, no me dicen ahí nada ¿Dónde está la corazado? ¿Ha dicho en fin? ¿Ha dicho en fin? Vamos a fin un momento Total, está aquí al lado ¿Ha dicho en fin? ¿Puede ser? No me atacan No me atacan No me atacan Si voy en río No me atacan Este es fin Aquí no hay al corazón Ni leches Rebelde es cobarde Ah, vaya Oh, es un capitán ¿Puedo matarlo? Ah, pues no puedo Me he equivocado ¿Para qué? ¿Para qué hablaré yo con él? Pues creo que he muerto Por listo Pues nada He muerto por listo ¿Dónde ha sido mi último guardado? Oh, Dios, no Oh, Dios, no ¿Qué ha pasado? Ya lo siento Voy a ir rápido O sea, ahora sí Porque me he equivocado Me he pegado contra el tío ese Aguantando un momento Acabamos rápido Eh, ahora sí que está esto aquí Ay, que no hemos puesto la campana Seré imbécil Que no tenemos la antorcha, tú Seré imbécil Wait for it Nada En menos de tres minutos Lo hemos acabado Esto es farmear Yo farmeaba así, eh Eh, espera Que me salgo Si me meto ahí abajo Me río menos A ver, ahí Oh, basta Es más gracioso Es más gracioso, sí Basta No me van a matar a Gordon Ya está, ya está, ya está Wait for it Wait for it Ya no voy a darle más Ahora guardamos Ahora ya está Eh, a ver Falta la princesa O sea, la princesa la han raptado Vale, bien Pero, ¿y qué? ¿Sea colazado o que no hemos estado perdidos? Vale, nada ¿Utilizar la piluluz para hacer estar ahí al colazado? ¿Pincesa la princesa Gilda? Intenté impedir que la princesa se suba al barco volador Pero no me hizo caso Pensaba que he sido capturada por el imperio ¿Esa es la piluluz de Casuan? Sí ¿Pincesa Gilda? Soy eso ¿Pincesa la princesa Gilda? ¿Pincesa la princesa Gilda? ¿Pincesa la princesa Gilda? Ah, vale El norte de fin Vale, vale, vale Leche Ahí está, vale Ya está Había que hablar con ese tío en concreto Para que me dijera dónde estaba Vale, al norte de fin Ahora sí Ahora sí Muchas gracias Solo quería saber eso ¿Dónde estaba? Ahora que lo sé ya está Oh Coñazo Si no me quitais nada Vale, hombre Es más rápido escapar que luchar Al norte de fin Vale Esto es fin Donde no voy a hablar Porque si entras te pegan Y al norte Es que no merece la pena esto ya, ni siquiera Algo en el mapa Nada No, Casuan es A otro lado Es que esto ya no está en el norte Esto es ya más al Al oeste O sea, en teoría el acorazado Tiene que estar como parado ¿No? En algún sitio Hay que matar a ese mago, eh Hay que matar a ese mago, eh No he hecho lo mismo dos veces Toma Vale, hombre Entiendo que por el mago este Que es por aquí Por ese enemigo nunca lo había visto Entiendo que puede ser por aquí Para de mago Quiero creer que es por aquí Tox y ratas, eh Es que es el nivel más o menos, eh Más o menos es el nivel Ah, vale Es que al norte De fin O sea, yo estoy yendo Ah, mira, es ahí Se ve ahí Todo lejos Paso ¿Puedo? ¿Me dejas? No me dejas Las Tox y ratas te parecen muy poderosas Vaya por Dios Perdón Lo he pasado rápido No quiero Tox y ratas Cada juego tiene una mentalidad respecto a huir muy rara Hay juegos que les da igual que huyas Hay otros en los que no te lo perdonan Ni no te dejan Y si eres mínimamente más débil que tu enemigo No te dejan huir Incluso a las Tox y ratas Las mato de un golpe O sea, soy de la misma fuerza que es Que ellas No puedo huir Te aguantas En fin Libro de shock Toma ya El mago tropea un montón de cosas Tortugas He hecho mal Hace hielos Ope No sé por qué hielo y ningún otro hechizo Pero Por ejemplo Que por cierto Ahora sí me gusta Tenía que comprar cabañas también Podría intentar pillar El acorzado Oh Dios Qué horror No sé cómo va a salir esto Morfeo 4 Falla, ¿no? Aciertan a alguien En todos Me ha dormido a todos Menos a Gordon A todos Me los ha dormido a todos Guau Se puede ser tan injusto Morfeo 4 Qué injusto Se han muerto esos Toma Creo que sigo teniendo muy pocos puntos de magia Para lo que me requieren Para lo que se necesita Más o menos Creo que tengo muy pocos puntos de magia Apenas suben Ha subido los de Gordon Son los que no me interesan Libro de locura Oye Qué me estás dando Parece enemigo Da enemigo Osa veneno Omente Probablemente ataque Te tiro eso Esto es para María Toxis está bien Para María Y el shock Para Firion Espera, espera Voy a guardar A ver Tú Dos puntos de magia No compro las pociones Por cierto Luego todo esto Me pasará factura Pero bueno Acorazado ¿Y qué queréis? Ah, tengo el pase Tengo el pase Tengo el pase Tengo el pase ¿Dónde está? Pase Lo siento Bienvenidos a Bordo Tengo el pase para el acorazado Bueno Ya comienza el accidente guardia Con vuestro permiso Se va ¿Puedo hablar con ellos? Ah, no No puedo Oh Ah, va Mátame Perdón Al menos he guardado Justo antes Vale No hay que No hay que No hay que hablar con nadie Ahora No hay que hablar con nadie Solo me ha dejado pasar ese Ah, y encima hay enemigos What? No tiene sentido Que haya enemigos aquí dentro No tiene ningún sentido Que haya enemigos aquí dentro Pero vale Ok Si no, no sería una mazmorra What? Espanto Porque le he quitado nada Son tan fuertes O es que necesitan magia Uy Ahora sí que le he quitado El mismo Ha sido el mismo golpe Ah, porque estaba en cegadera Bueno Vale Podría usar ajos Cosa que no me apetece hacer Vale No hay que hablar con nadie Uh Para hablar que lo de No te acerques a los Guardias Sea No les hables Si no, no te ven Ah, está cerrado ¿Verdad? Uh Toxipantera Mi espada hacía más daño A los toxis Tuma Estaban toxirratas Y toxirpanteras Puerto de hierro Está vacía ¿Cómo que la celda está vacía? En cofre Te lo he visto Uf Estos me hicieron la tarde El otro día Bueno, hace rato Un tiempo de juego Ha pasado un día Toma 600 guiles No Salas de estas No No entiendo estas salas Bueno, sí Dar por culo No tienen que tener Otro uso Pero es un ajo Solo para Ah, todos A ver Ajo 3 No hace nada No hace nada No vale para nada Bueno, mira Oye, mira Ni siquiera lo ha matado Bueno, ha sido un buen ajo No ha servido mucho Pero oye Yo quiero puntos de magia Tengo que subir los puntos de magia No me interesa Uh, espera Uh, espera A ver cómo sale esto Esta configuración de ataque Que he intentado Buah, no hace nada Muy mal ha salido Una la matamos Seguro Porque Sirion O sea, porque Gai tira ese ataque Y este Creo que no mata No, no mata No matamos No matamos Gai sí Solo mata a Gai Joder, que mal Y este no mata tampoco Qué asco Tres turnos Para tres panteras O sea, ha sido los golpes de Gai El resto de cosas No me ha lio para nada Al menos sube la magia De esta gente Vaya, no hay nada Vaya, hombre Sí, ahora mismo Gai Es el El DPS por excelencia Porque el nivel de magia Está al mismo que los otros A ver Ay, creo que Creo que ha pasado de la poción Voy a usar un colirio O sea, porque me está poniendo Ya en el Ay, si no tengo colirio Es verdad Ay, si no tengo ni pociones Vaya Tendría que haber Comprado Otra vez Lo peor es eso Es que no puedo huir Aunque quiera Qué más das Es que solo Gai Solo Gai revienta, tío Con la mafa El resto No valemos Para nada Otra vez No hay nada Fionn se ha quedado súper atrás En cuanto a daño Me van a hacer el kamikaze No lo mato, ¿no? ¡Sí! ¡Qué chorra! Ha ido justísimo Claro que no había ningún combate aquí Vaya, hombre ¡Muere! Tendría que haber atacado con Gai A la mina Y con el resto a los otros Que ahí solo se lo hace Globos Aún no son bombs, ¿eh? Bombs serán rojos Cuando aparezcan Ah, será por aquí O no, no sé Oh, Dios ¡Qué horror! A ver, tengo un plan Mientras Gai se los va cargando de uno en uno Uff, qué horror Ah, es que era una toxi maza Es verdad La maza que hacía más daño a los toxis Era de Gai No era la espada Era la maza Entonces por eso le he quitado tanta vida Vale, me han puesto toxi a todos Vale, hombre Pero vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ti te voy a quitar el... Vale, te voy a poner esto Pero te voy a cambiar el yelmo de... ¿What? ¿Y el yelmo de oro? Ah, el escudo de oro Con un escudo normal Ay, pero es que nadie más llevaba escudo Bueno, tú Es que me lo... Es que te lo van a quitar Nada, olvido Es que... Todos los que no había gastado Los voy a gastar ahora Otra vez Los mata Gai Pero son fuertes, eh Las toxi panteras El problema es que es eso Es que no... No son fuertes Pero por desgaste Requieren de mí Mete miedo Requieren de mí demasiados recursos Entonces al final Llego al boss muy débil Muy debilitado O sea, no he debilitado Sino que tengo muy poca magia Y muy poca fuerza Muy poca vida, desde luego También tendría que comprar Un montón de ultrapociones Porque están muy baratas Me rellenan casi toda la vida Me están atacando unas ratas Delante de esta gente No dicen nada ¿Tenéis un problema de ratas En el acorazado, tú? Eso no es normal O sea, no sé Vale, o sea Tener ratas está bien Es un problema Que le puedas dar a cualquier barco Pero tener toxipanteras sueltas No da mucho miedo Ir por tu barco Y que ahí te aparece una toxipantera ¿Esto es una pantera, tú? Vaya por Dios Es que no me va a dejar escapar ¿Para qué lo voy a intentar? No me va a dejar escapar No le he matado Madre de Dios Ha atacado a Gai Y gastado todo el ataque Espera Ha atacado a Gai Y gastado todo el ataque Ah no, mira Le pega a ella Gracias Es que voy sin vida Ya Había los cofres ahí Hay que pillarlos No me va a dejar Pues nada He gastado el preventivo A ver cómo va esto 82 No muere 110 Muere Ahí mata uno No lo ha matado No lo ha matado Con lo que lo ha quitado No lo ha matado No sé si lo vamos a matar A este sí, seguro A este no lo tengo claro ¿Sí? Sí Y a este sí ¿O no? ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Cridente ¡Main gosh! Escudo de hielo ¡Ah! Un monstruo ¡Hostia! ¡Perdón! ¡Hostia! Ay, no puedo tirar hielo ya Ay, quería matar al mago ¡Ostras! ¡Ostras, menudo error! ¡Ostras! ¡Ostras, el pavo este! No pensé que sería tan poderoso Vaya, hombre, pues no puedo ni matarlo ¡Qué bien! ¡No muere! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Un gigas! ¡Madre mía! Voy a tirarle magia A ver si con magia... Hay algo que pueda usar Puedo intentarlo Exilio 6 Ojalá, ojalá, ojalá ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo hemos mandado a dimensión! No me atrevo A abrirlo Y algo de gigante Vámonos Ahora mismo Instantáneamente ¿Por qué no puedo? ¡No cuenta como mazmorra! Amigo, estamos en la mierda ¿Tengo bolas de Fénix? ¿O no? ¡Ostras! El pendiente es una lanza O sea, todo esto Para los guantes de gigante ¿Pero esta? Nada, unos guantes de gigante ¿No? Yelmo, yelmo, yelmo No sube el ataque ¡Ostras! ¡Qué horror! Eh... ¡Buah! Esto va a ser horrible El problema es que Por mucho que quiera No puedo hacer el... O sea, no me deja salir Si me dejara salir Otro gallo cantaría ¿Por qué no me dejas salir? Vaya, un laberinto encima ¿What? No se puede pasar Ah, vale, por aquí No tengo bolas de Fénix Ninguna Ah, es que me van a matar Ah, es que me van a matar Me van a matar, tío Voy a tener que repetir todo esto Jope, dos y panteras Ah, vale Los venenos Ahí está en la mierda Está bien pensado Esto del laberinto La verdad Está gracioso Pero Nada de gracia Buah, me van a matar Buah, me van a matar Sea lo que sea Me matan No puedo usar nada más, ¿no? No tengo... No me queda nada Qué asco ¿Veis el motor del acorazado? Hagamos volar esta cosa Estás muerta, María No podemos Aún no Antes debemos rescatar a la princesa ¿What? Ah, que no... Jope No me digas Que no es por aquí Bueno, pues ya me olvido Vamos a ver dónde es Pero... ¡Hala, tío! ¿Pero dónde es? ¡Ostras! Si no hay más camino No hay más camino O sea, ¿sólo está por donde he ido yo? Bueno, ya da igual Pues ha sido un asco Que no me dejara teletransportarme Así que nada, mátame Y se acabó ¿Cuánto llevamos de vídeo? Llevamos... Espero que bastante Una hora, perfecto Pues mira, lo vamos a dejar justo aquí Eh... Fuera de cámaras voy a... Llegar hasta... Hay una zona en la que creo que me podría haber ido Por otro sitio Así que voy a llegar hasta allá Y... Nada Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!